Los movimientos geopolíticos alrededor de la cuestión venezolana están iniciando a dejar al descubierto algunos intereses espurios instrumentales y, por qué no, incluso inmorales de algunos políticos y expolíticos españoles, concretamente los de José Luis Rodríguez Zapatero, que el gobierno actual del PSOE trata de enmascarar, mover la atención, distraer a través de una gran maniobra de, efectivamente, de distracción, porque en efecto se está quedando solo. Sí, Lula da Silva hace dos días dio un giro alejándose de las posturas más radicales de Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador y acercándose más a una visión occidental de la cuestión venezolana, instando, precisamente, en una comparecencia junto con Gabriel Boric, presidente de Chile, a que, básicamente, Venezuela iniciase un camino de transparencia y renegando el apoyo a todo tipo de dictadura. Ojo, que esto fue un cambio importante en la retórica de Lula da Silva, mientras hablaba de Venezuela. Alejarse, repudiar la dictadura y, además, dejarse ver junto con otros mandatarios, en lugar de hacerlo junto con Petro y Andrés Manuel López Obrador, que tiene una visión, quizás, un poquito más radical en ese sentido. El último ha sido Gabriel Boric, que ha publicado en X un comunicado que, básicamente, condena a Nicolás Maduro como un tirano que está vulnerando los derechos humanos en Venezuela. ¿Y qué sabemos de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Por qué no habla José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Por qué está en silencio? Algunos inician a estar preocupados por si hubiera caído víctima de algo inesperado en Venezuela. En fin, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver la gran maniobra de distracción del gobierno de Pedro Sánchez con el fin de evitar que se ponga la atención en la ya insostenible posición de José Luis Rodríguez Zapatero a favor de la dictadura de Maduro. Venga, vamos a verlo en este vídeo. Así es, en este vídeo vamos a analizar primero el cambio de posición de Luna da Silva, que inicia a desmarcarse de las posiciones más radicales sobre Venezuela, de mayor apoyo, que son las que están identificadas en la figura de Gustavo Petro, presidente de Colombia, actual presidente de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador de México, y inicia a cambiar su retórica, su relato sobre Venezuela de una manera tibia, de una manera, la verdad, bastante aséptica, pero en favor de los derechos humanos, iniciando a dejar delatado a Nicolás Maduro con importantes indirectas. Es muy diplomático, muy polite, por así decirlo, Lula da Silva. Después veremos la declaración incendiaria de hoy, inesperada, de Gabriel Boric, que ayer había sido criticado internacionalmente por parte de aquellos que van en contra del régimen de Nicolás Maduro por haber tenido una oportunidad para posicionarse en ese encuentro bilateral junto con Lula da Silva, y que, sin embargo, no lo hizo, no se pronunció al respecto. Pero vamos, como cargó hoy con un tuit incendiario que hasta desató la rabia de la vicepresidenta, creo que es vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que inició a escupir sapos y culebras por la boca en X. Y finalmente veremos que se ha tenido que inventar el gobierno de Pedro Sánchez para tapar el vergonzoso silencio de José Luis Rodríguez Zapatero, que, no sé si sigue en Venezuela, pero que está en un silencio que ya no es sospechoso, sino más bien es condenable como un apoyo total, incondicional, a la dictadura de Nicolás Maduro, posiblemente por intereses o posiblemente porque algo le haya pasado en Venezuela. En fin, si le hubiese pasado algo, seguro que lo hubiésemos sabido. Pero bueno, vamos a escuchar primero Lula da Silva. Esto es lo que dijo. Nuestros ideales van por la defensa de la democracia. Por eso, quiero invitar al presidente Boric para la reunión de líderes democráticos contra el extremismo que yo y Pedro Sánchez vamos a organizar en Nueva York en el contexto de la Asamblea General de ONU. También hablé de las iniciativas que he emprendido con Gustavo Petro y López Obrador en el proceso político de Venezuela. El respeto por la soberanía popular es lo que los mueve para defender la transparencia y resultados. El compromiso con la paz es el que nos lleva a conclamar las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición. Hoy, mientras seguía con el presidente Boric por el Salón de la Democracia y escuchaba el último discurso de Salvador Allende, lamenté que Brasil tenga en su historia esa triste mancha de haber apoyado la dictadura chilena. Fíjate lo que dice aquí Nicolás, Nicolás, Lula da Silva, ¿no? Por un lado, insta a la transparencia y al diálogo entre las partes en Venezuela y luego lo une a un discurso en contra de la dictadura, en este caso la dictadura chilena, pero en contra de la dictadura. ¿Por qué esta asociación? Yo creo que con esto Lula da Silva quiere lanzar un mensaje muy claro. Sí que es cierto que ha estado, digamos, en comunicación con las figuras de Petro y Andrés Manuel López Obrador, pero por el otro lado, Lula da Silva también tiene sus intereses y sabe muy bien que apoyar a Nicolás Maduro puede traerle bastantes problemas de acuerdo con sus intereses comerciales y geopolíticos. Y de esa manera utiliza después el repudio de la dictadura y el hecho de que lamenta que Brasil haya tenido que apoyar una dictadura. Lo cual eso me hace pensar en un examen de conciencia que está realizando en estos días Lula da Silva que no quisiera pasar a la historia como por haber apoyado a un dictador nuevamente. En su momento fue la dictadura de Chile, pero podría ser otra dictadura en un futuro. Yo creo que está lanzando esta indirecta de una manera muy sutil, tan sutil que yo creo que Boric no la pilló en su momento, pero debido posiblemente a la gran cantidad de críticas que le han llovido y el hecho de que Boric y Lula da Silva representan países más alineados con los intereses internacionales dentro de lo que es un circuito, digamos, de negocios a nivel mundial, sabe muy bien que no pueden estar apoyando una dictadura porque entrarían dentro del eje del mal, ¿no? Sobre todo si es una dictadura que no les compensa como es la de Nicolás Maduro. Y tan es así que Boric al día de hoy ha lanzado este tuit y dice ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado mientras reprime a su propio pueblo que exige que se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto de los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. Es una acusación, es un torpedo a la línea de flotación de Nicolás Maduro. Es una condena a Nicolás Maduro por utilizar la represión en contra de los derechos humanos de manifestantes y de la oposición. Y fíjate, Lula da Silva de una manera más o menos velada, indirecta, pero juntando concepto para que la gente pille, lo pille. Voy de una manera más frontal. La progresía mundial inicia a alejarse de la posición dictatorial totalitaria de Nicolás Maduro sin renunciar, obviamente, al progresismo. Eso es importante. ¿Y qué hace entonces el gobierno de España, que debería estar más alineado con estas posiciones? Toma tiempo. Toma tiempo porque el gobierno de Pedro Sánchez tiene un grano en el culo que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que no ha hablado, que sigue haciéndole básicamente el trabajo, parte del trabajo a Nicolás Maduro y quién sabe si no, incluso a Pedro Sánchez, recopilando información que pueda ser útil. Tan es así que han tenido que salir hoy desde el PSOE diciendo esto. Fíjate, Esther Peña, portavoz del PSOE. Ayer, la señora Dolores Monserrat ocupó gran parte de su rueda de prensa para mostrar las grandes y graves carencias que tiene en política internacional. Pero ni una sola palabra de la devolución del dinero de todos los españoles gastado por los electos del Partido Popular en su excursión de ida y vuelta a Venezuela. Eso sí, ya sabemos lo que nos costó el viaje de la mano derecha de la señora Ayuso, el señor Serrano y otro senador. 10.000 euros. Quedan ocho, por saber. González Pons, Cayetana Álvarez de Toledo. Tenemos que saber qué ha pasado con ese dinero que el Partido Popular utiliza para hacer viajes de ida y vuelta por un solo selfie. Presenten los billetes y también presenten el justificante de que la Gran Caja de Génova ha sido la que ha pagado esos gastos y su devolución al erario público. Conviertan de una vez por todas ese ridículo viaje en algo de dignidad. Increíble el ridículo de Esther Peña pidiendo a... que bueno, me parece legítimo, ¿no? Que se pida explicación, ¿no? Por viajes que hayan sido innecesarios, ¿no? Pero lo que es ridículo es que Esther Peña lo reclame formando parte de un gobierno al que se... que está regido, que está dirigido por un jefe a quien se le ha pedido en varias ocasiones comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar el caso de su mujer. Incluso el juez le ha preguntado y se ha negado a presentar información. Y con toda la cara se le ocurre pedir al Partido Popular Esther Peña demostración y que presente factura de un viaje que presente Begoña Gómez, que presente el gobierno. En fin, algún tipo de explicación ante toda la evidencia de los casos de presunta corrupción en los negocios de tráfico de influencia. Tal vez sea más interesante esa parte. O que presente José Luis Rodríguez Zapatero las actas que dan la victoria a Nicolás Maduro. Es increíble. Parece esto una farsa. Parece cachondearse de la gente poner atención en pequeños detalles perteneciendo a un gobierno que tiene a su máximo representante en un caso de corrupción que se niega a dar explicaciones a los españoles en sede parlamentaria y ante la justicia inclusive. Y que además utiliza técnicas de Nicolás Maduro para amedrentar a la justicia que le investiga, denunciándola, mejor dicho, querellándose en contra de ella y además haciendo uso de la abogacía del Estado. Recursos públicos. Es decir, acusan al PP de hacer uso de recursos públicos para unos viajes mientras tienen a un jefe de gobierno que usa el Falcon, ha ido 39 veces a República Dominicana, no se sabe por qué motivo, para ir de conciertos, que utiliza la Moncloa para negocios particulares y que utiliza la abogacía del Estado para incluso perseguir a los jueces que tratan de poner la nariz donde, según ellos, no deberían. Fíjate, ¿y qué sabemos de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Por qué José Luis Rodríguez Zapatero no habla? ¿Por qué no presenta en las actas o insta al gobierno de Maduro a presentar las actas para que den la victoria a Maduro a las elecciones? Y aquí está este gran post que he podido leer hoy. Tensión en el grupo de Puebla por el silencio de Zapatero sobre Venezuela. ¿Por qué teme Zapatero denunciar el fraude? ¿Qué va a perder denunciando el fraude? ¿Qué tiene que perder José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Qué se le ha perdido a José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela? Es curioso. ¿Y por qué dice tensión en el grupo de Puebla? Porque Lula da Silva, que forma parte del grupo de Puebla, inicia a disociarse de las posturas más radicales. Boris, lo has visto, también. ¿Qué van a hacer los otros mandatarios? ¿Qué va a hacer José Luis Rodríguez Zapatero? Uno de los grandes miembros, no sé si miembros, pero una de las grandes figuras, ¿no? Que forman parte de la ideología que reúne a los políticos, que forman parte del grupo de Puebla. Cuestión muy importante esta, tan importante que yo creo que ha llevado al gobierno de Pedro Sánchez a sacar a Esther Peña con la cara de cemento, haciendo el ridículo y pidiendo unas explicaciones al Partido Popular por cosas que son nimias respecto a todas las explicaciones que tiene que dar su partido con respecto a su actual presidente de gobierno y su anterior presidente de gobierno. Esta es mi posición, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué te parece todo esto? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, ativa la campanita y, ojo, tenemos activada una serie de membresías para acceder, tener acceso a vídeos exclusivos, contenido exclusivo, sólo para miembros, que te ayudarán a, primero, reconocer errores mentales que te pueden llevar a tomar decisiones erróneas en momentos críticos de tu vida y, segundo, reconocer estrategias de manipulación que utilizan precisamente las personas con malicia para aprovechar esos errores mentales y utilizarte con el fin de conseguir ellos beneficios a tu costa. Si quieres aprender más al respecto, pues entonces es hora de que actives una de las tres membresías y te hagas miembro del canal. No te vas a arrepentir de ello, te lo garantizo. Con esto es todo. Para mí ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!